Hola, esta es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar qué pasa si se cae la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. ¿Se caen todos los casos la bajato? Bueno, para analizar esta situación, porque son un conjunto de hechos, ya estamos conectados con Fernando Silva, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Silva? ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por la invitación a tu disposición. Bueno, como dije en mi alocución del inicio, si se caen los casos, o mejor dicho, si se cae la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, ¿se caen todos los casos la bajato? A ver, Mayra, es una afirmación que no es correcta. Es decir, la colaboración de la empresa Odebrecht como empresa, lo que importó es la entrega de información, de documentos, de todo lo que la empresa podría informar en referencia a sus consorciados y en referencia a los dineros que la empresa, como empresa, habría utilizado en los pagos de supuestas coimas. Y sus funcionarios como agentes directos de la subcomisión de un delito. Por eso se acogen a la colaboración, porque ellos reconocen haber conocido un delito. Entonces, los casos, así como vamos a hablarlo en general, los casos la bajato, no necesariamente importan la presencia o la declaración de todos o de algunos testigos vinculados a la empresa Odebrecht y, sobre todo, no solo son ellos la única fuente de prueba. Es decir, en un caso puedes tener un colaborador eficaz de la empresa Odebrecht, si una empresa que haya entregado documentos, si ese colaborador haya declarado, pero puedes tener informes de contraloría, peritos o empresas nacionales como COSAPI, como Obrainza, que se acogieron a la colaboración eficaz o incluso a los grañas, ¿no? Entonces, decir que los casos se caen, no. Pero tampoco es que no se caen. Es decir, tampoco es que no se afectan. Claro que se afectan. Yo sostengo que si las personas, es decir, los funcionarios de la empresa Odebrecht, no se presentan a declarar en los procesos, un juez imparcial que requiere escuchar el testimonio o la prueba directa de la persona que hace una imputación, si el juez no la tiene, entonces va a ser muy difícil que crea en una declaración realizada bastante tiempo atrás sin la presencia de los abogados, que puedan hacer un contradictorio, que puedan hacer repreguntas o que el mismo juez pueda preguntar. El papel se puede interpretar y las interpretaciones, pues, aguantan para todos. Entonces, la pregunta, ¿se caen los casos? No, se afectan muchísimo, Mayra. ¿Y en qué medida? ¿En qué medidas se afectan, por ejemplo? Se afectan porque los órganos de prueba no van a poder introducir los elementos de prueba al proceso. Es decir, un juez va a decir, ok, no viene barata, bueno, ok, entonces yo no lo voy a escuchar. Que pongan su declaración, la declaración en la cual él no estuvo, declaración en la cual él no le vio la cara, declaración en la cual él no vio los gestos, declaración en la cual nadie le pudo preguntar, repreguntar o el mismo juez no le pudo preguntar. Entonces, esa prueba, por más que pueda ser de cargo, disminuye su valor. ¿Y qué significa, doctor Silva, que en Brasil se anulen los procesos contra Marcelo Odebrecht? A ver, lo que ocurre es que en Brasil está pasando un proceso que yo espero no ocurra acá, y te voy a explicar, Mayra, por qué, ¿no? Lo que ocurre es que en Brasil descubrieron, a través de interceptaciones, entiendo algunas legales y otras ilegales, el juez Sergio Moro se comunicaba con los fiscales y coordinaba las acciones en contra de personas y de empresas, ¿no? Y eso la justicia brasileña lo ha entendido como un problema y que es una violación a los derechos fundamentales, ¿no? De hecho, ya existen muchas comunicaciones del Brasil y del Perú donde les dicen que no pueden usar algunos elementos de prueba. Lamentablemente, en nuestro país, pues, con el fin de mantener este esquema de imputaciones en todo lo que importa el avallato, ¿no? Y no sincerar el asunto, que evidentemente hay muchos casos en los cuales no hay delito, o muchos casos en los cuales la fiscalía lo hizo muy mal, ¿no? Entonces, en Brasil, lo que está ocurriendo es que empiezan a decantarse esos casos en los cuales, como hemos visto el día de hoy, ya hay un juez supremo que ha señalado que los casos, ahora, con información de que la podemos conocer, yo no tengo todos los detalles, pero lo que se entiende es que se han anulado los procesos que tenía Marcelo Odebrecht. No se le ha declarado inocente, no es que no hay delito, solo que se han anulado los procesos. A mí, de verdad, no me sorprendería, Mayra, que un juez supremo anule los procedimientos contra el partido de Keiko Fujimori, o contra Keiko Fujimori por lados de activos, o contra los otros esquemas que sabemos que no se ha cometido ningún delito, sino que, por lo menos desde mi punto de vista, Mayra, para no comprometer tu programa, sino desde mi punto de vista, es una persecución completamente absurda, ¿no? Es lo que viene pasando en el Brasil. O sea, en el Brasil se vienen ocurriendo anulidades de procedimientos, ya sea por esquemas de violaciones de derechos fundamentales, o por esquemas en los cuales la Corte Suprema ha sostenido que no hay un hecho criminal, y eso empieza a hacer noticia en el país. Ahora, Marcelo Odebrecht, en nuestro país, no sé en cuántos casos será testigo, creería que en muy pocos, con lo cual, eso no es que afecte el caso. Lo que sí afecta es lo que va a venir, Mayra, ¿no? O sea, se está notando que en el Brasil este esquema está disminuyendo en su fortaleza, se están encontrando circunstancias atentatorias contra los derechos fundamentales, que pueden ser un antecedente de lo que va a ocurrir aquí. Pero eso es un conjunto de hechos que sí está afectando los casos Lava Jato en nuestro país. Por ejemplo, Jorge Barata no quiso colaborar, no quiso declarar. Luego, también, otros ex directivos brasileños, en el caso Alfa Consul, también han actuado de la misma manera. Y tenemos, por ejemplo, la suspensión de la colaboración con Barata. Y así se han venido dando un conjunto de hechos que parece que los casos Lava Jato se fueran a caer o que no tengan de dónde agarrarse. Sí, parece, Mayra. Pero no todos los casos Lava Jato inolucran a Jorge Barata o a Ciudadanos Brasileros, ¿no? El doctor Semán Juárez, por ejemplo, tiene el caso del Club de la Construcción, que claro, en su esquema de trabajo lo ha hecho, creo que tan o más grande que el caso de Keiko Fujimori. Pero dentro de ese esquema tiene muchos esquemas muy sólidos y muy probados que ni siquiera vinculan al empresario de Brecht, ¿no? Los que vinculen a las declaraciones del señor Barata, la Fiscalía tendrá que tener algunos otros elementos de prueba. Pero considera también esto, Mayra, que es muy importante, ¿no? El señor Barata fue condenado y encontrado responsable con una sentencia judicial en los casos en los que reconoció responsabilidad y se le aplicaron los beneficios, que son los que se le han anulado, ¿no? Es decir, esa anulación de beneficios no invalida las declaraciones que le hizo. Entonces, veremos la técnica fiscal, veremos qué fiscales pueden ser capaces de utilizar sus declaraciones, la declaración del señor Barata, y, digamos, sacar exitosamente un caso, ¿no? Yo, desde ya te digo, Domingo Pérez, pues, para mí es un muy mal fiscal y muy mal abogado. No creo que saque adelante ningún caso. Pero existen otros fiscales que podrían utilizar de manera inteligente las declaraciones del señor Barata y tratar de conseguir que los jueces acepten su teoría. Es difícil, sin duda, pero no son todos los casos de la OIATO los que están vinculados a las declaraciones de Barata, ¿no? Habría que analizar caso por caso. Lo cierto es, Mayra, que si Barata no va a declarar en ninguno de los casos, lo que se pierde es la calidad de la prueba, ¿no? Eso es lo que se pierde. Entonces, conforme han venido ocurriendo estos hechos, ¿qué cree que pueda pasar en el futuro? Yo considero que se va a hacer justicia, Mayra. Eso considero. Que se va a hacer justicia que esta colaboración que se hizo sobre la marcha para la prensa oculta, con una empresa que lo único que consiguió es limpiar todos sus activos, presionando a otras empresas, lo que va a ocurrir es que los jueces, que no son fiscales, van a encontrar que existe bastante deficiencia aprobatoria, ¿no? Tú has mencionado un caso, Alfa Consum, ¿no? Ese caso se va a caer sin duda, no tiene una solidez. Entonces, yo creo que las cosas van a empezar a ponerse en su sitio y seguramente van a haber casos donde van a haber condenas, van a haber casos donde los esquemas estén desarrollados, ¿no? Doctor Silva, ¿por qué el caso Alfa Consum podría caer? Porque básicamente se sostiene declaraciones de funcionarios del Brasil. Ella, la sala de juicio de primera instancia, ha decidido prescindir. Entonces, yo creo que la fiscalía tiene el caso puesta arriba, ¿no? Bien, pero ¿esto es producto de qué? Porque los ex directivos se han negado a declarar. No, el producto es justamente la circunstancia que se vive en el Brasil, ¿no? Donde el país o la colaboración se ha restringido, donde ese señor Barata no va a declarar por la anulación del acuerdo, donde existen otros funcionarios brasileros que lo que están amparándose es en la justicia de su país. Lo cual es correcto, Mayra, ¿no? O sea, si yo soy un ciudadano peruano, tengo que mirar a mis fiscales, a mis jueces, frente a otros fiscales de su país, ¿no? Eso es real. Lo que ocurre, pues, es que aquí probablemente no nos pusimos en esa circunstancia o en ese supuesto cuando se firmó el convenio o el acuerdo de colaboración con la empresa o de eso, ¿no? Entonces, para entender... O sea, yo creo que acá se tuvieron muy buenas intenciones, sin duda, y ahora lo que tenemos que hacer, digamos, yo me quito la... Por ahí, claro, Mayra, recuerda que yo soy abogado litigante, ¿no? Y ese es el discloso que yo tengo que hacer. O sea, yo litigo contra los fiscales del equipo Lava Yato. Por eso, si yo me quito ese saco de litigante, yo espero que la fiscalía, pues, sea muy dura con ellos, con los ciudadanos brasileros, que finalmente están cumpliendo lo que acordaron con ellos, ¿no? Pero, entonces, para entender, en este caso, si son más importantes las declaraciones de los ex directivos de Odebrecht, ¿no hay otras pruebas que puedan usar la fiscalía? Claro, claro. En el caso que tú me has preguntado puntualmente, sí, pero probablemente existen otros casos en los cuales no. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Silva, por estar con nosotros aquí en Perú 21. A tu servicio, Mayra, un placer estar contigo y con tus oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces Fernando Silva, abogado penalista, que estaba con nosotros reaccionando sobre la anulación de los procesos contra Marcelo Odebrecht, el caso Lava Yato, en realidad que tiene innumerables casos, valga la redundancia, y que todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar con esos casos. Nosotros regresamos más adelante con más información. Gracias. 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 Gracias.